cantera señores joder es como de rapales a la gran puta cuidado la posibilidad de que bajáramos por aquí yo creo que sí me gusta sumarme con esa bajada bueno, tenemos la cantera, teníamos ganas de meterle mano nos tuvimos que bajar de la bici, pero hoy nos vamos a pasar vamos a ver si vayamos a pillar el otro camino si no, ya subimos por el de la derecha ahora el suad nos va a matar ¿el chaval? ¿el chaval? que susto me mete ¿dijo de puta? y palmaríamos el camino ahora para arriba, sería la ruta habitual pero vamos a intentar la abajo ¿no? si empalme pero este no es que íbamos a intentar ¿no? al otro que hicimos que vimos el de arriba ya vamos por este pero creía que íbamos a intentar algo ¡cuidado! vamos a pasar la cantera también me gusta más este Camerillo ¡está guapo! mirad mirad miren res hoy si estamos cantando la batería que es el vecino que mal lo paso con el ojo lo has visto? que se sube por las paredes que buen anda tiene esto digo que no hemos tenido que bajar me cago en la puta que hemos conseguido que han hecho unas tangas estas y grande como anda el hijo puta me han ido a la cartera todos los objetivos conseguidos voy a la cartera ya ¡Suscríbete! ¡La Linterna! ¡Qué más parid! ¡No se lo ve! ¡Encarga la linterna! ¡Suscríbete!